hola qué tal muy buenas tardes a todos los amigos de la página de los soqueradictos mx en este momento les informo que está por conectarse con nosotros el gran guardameta hugo pineda a quien lo vamos a tener para poderlo entrevistar saber un poco más acerca de su trayectoria cómo empezó su carrera futbolística esa pasión por los por la portería y con ello pues poder conocerlo mucho mejor un saludo careta bienvenido elisa hernández de igual manera bienvenidos todos ustedes enseguida se estará conectando con nosotros el guardameta hugo pineda estamos validando aquí la información para que ya pueda unirse con nosotros un excelente guardameta tuvo su paso por el club américa por el club del necaxa empezó en en varios equipos y pues hoy vamos a saber un poco más acerca de su trayectoria acerca de lo que viene siendo todo 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 este gran un gran encuentro que ha tenido con con el fútbol mexicano nuestro buen amigo hugo pineda estamos validando su información en este momento les damos la bienvenida absolutamente a todos los que nos siguen aquí en la página de los soccer adictos también les recordamos la siguiente semana vamos a estar de manteles largos festejando los dos años de la página esténse muy al pendiente vamos a tener una serie de dinámicas una serie de entrevistas que prometen y van a ser todo un hit ya está está ingresando hugo pineda a lo que viene siendo la la entrevista en unos momentos más va a estar con nosotros compartiéndonos todo acerca de su trayectoria futbolística en este momento acaba de acceder nuestro buen amigo vamos a validar la información estamos ya saludando lo ya está dentro de este en vivo enseguida hacemos conexión con él para que podamos tenerlo aquí ya estamos enlazando profe pineda qué tal muy buenas tardes buenas tardes cómo están me escucha usted muy bien muy bien maestro pues darle aquí la bienvenida a este espacio en los soccer adictos mx es un gusto un placer tenerlo a ustedes de verdad es un gusto estar aquí con ustedes muy bien profe cómo nos encontramos muy bien mira tomando el tecito ahorita excelente excelente perfecto profe pues créanme que es un honor para nosotros tenerlos tenerlo aquí en esta entrevista queremos saber más acerca de usted de su carrera de lo que viene siendo todo todo ese gran proyecto que realizó a lo largo de su vida futbolística dentro del balompié mexicano sí no estoy a sus órdenes lo que quieran muchas gracias perfecto profe me gustaría saber cómo empieza el sueño de ser futbolista la pasión por los tres palos y por defender esas porterías pues pues todos saben es por mi padre no mi padre fue fue también portero de que jugó en Tampico en Monterrey en Puebla en León y este y fue por él que yo me tomo ese camino no de la portería del fútbol porque verlo a él y siempre he dicho o sea como sus lances podían emocionar a toda una gente todo un estadio vaya a mí me se me hacía imposible no pero pero me gustó me gustaba mucho sí y por eso lo emulé lo seguí su lo que él hacía y me gustó mucho muy bien claro que sí recordamos a su señor padre profe realmente igual una carrera destacada en el fútbol mexicano como bien dice nos hizo emocionar vivir al máximo lo que era sus atajadas y demás con su padre ahora bien profe inicia a raíz de su padre el amor hacia el fútbol el amor hacia la portería cuando elworm hacia el micro de la county ave por su familia cuando el profe pineda empieza a realizar los primeros contactos con el fútbol en la cuadra y algún equipo llanero como sucede si fue en monterrey yo inicié inicié como portero si porque digo esto porque yo no no lo era a mí no me gustaba vaya me gustaba me gustó mucho siempre me ha gustado pero nos cambiamos a Tampico a mi ciudad donde yo nací en Tampico son dos ciudades Tampico y Madero y este me meten a un equipo de mi colonia, Arbol Grande y este y teníamos un equipo tan bueno era portero, lógico pero teníamos un equipo tan bueno que no que no llegaban las pelotas acá a la portería entonces yo me aburría me aburría mucho, o sea yo quería estar allá tocando la pelota y todo entonces yo como un chiflado, un niño chiflado me pedí a fuerza, o sea yo quería estar ahí y ahí estuve entonces empecé a jugar como te digo, eran tan buenos ese equipo que empecé a tocar la pelota y yo era delantero o medio y este y empecé a jugar con los pies o sea, me gustó mucho jugar allá de delantero o de medio y y cuando decido, o sea cuando me ven jugar sí era una selección la selección de Madero contra la de Altamira era la tal entonces no fue el portero y fue de esos días de esos días raros que yo dije yo voy a porterear tú y yo me pongo no hay portero yo me pongo y me puse atajé todo lo que se vino ganamos 4-4-1 creo o sea, no me estuve muy bien ya nos juntan como a 5 a 5 jugadores y nos dicen ustedes van a formar parte de las fuerzas básicas del Tampico del Tampico en aquel tiempo ok y y yo bueno pues vamos nos fuimos ya ves los porteros aquí los delanteros aquí los medios aquí los defensas acá sí yo me formo con los delanteros sí pero en medio de los porteros y los delanteros quedé entonces yo quedo ahí y ya ves como siempre los porteros siempre aparte a ver los porteros allá aparte entrenar aparte bueno pues yo me quedé con los delanteros Sergio Silva que en paz descalce un uruguayo sí que jugó en Torreón jugó en Tampico él era el entrenador y me dijo cuando me vio me dice Hugo sí los porteros allá dije y yo como pues bueno pues me voy con los porteros y ahí empieza todo y ellos cuando me ven jugar la portería yo sabía todo eso por ver tanto a mi papá sí cómo entrenaba cómo jugaba en los partidos o televisión me llevaba a entrenar y yo veía cómo lo hacía entonces cómo grabar todo eso o sea automáticamente yo lo hacía sí por eso es que dicen que hay que ver mucho fútbol sí aprende y yo sin entrenarlo lo sabía sí sabía cómo hacerlo entonces aparte sabía con los pies ellos se les hacía muy raro que un portero jugara tan bien con los pies sí entonces fui subiendo vino la oportunidad le pedí a mi papá la oportunidad sí él no quería él no quería que yo jugara fútbol y pero me ayudó fue cuando compraron al Tampico Madero ok ya de entrenador Carlos Miló sí exactamente le pide mi papá la oportunidad pero le dice le dice esto lo supe después hasta cuando me iba a retirar ok que mi papá le había dicho Carlos quiero que veas a mí pero quiero que lo que le diga que no sirve el muchacho yo le digo que se vaya a estudiar sí no no Carlitos dice no Carlitos que más descansen no no me has entendido quiero que le digas que se vaya a estudiar sí Huguito no te preocupes no te preocupes si sirve si no sirve el chamaco yo le digo que se vaya y mi papá es desesperado no entiendes Carlitos yo quiero que se vaya a estudiar don Carlos ha de haber pensado don Carlos no puedo ser muchacho no trae nada entonces lo mando a estudiar dice bueno ok no te preocupes yo lo veo y lo mando a estudiar ok gracias Carlitos no hombre no te preocupes me ve me ve jugar me ve porteriar me ve jugar con los pies y todos se quedan sorprendidos porque este muchacho porque este portero sabe tan bien jugar con los pies entonces se quedaron todos Héctor Eugui don Carlos Pilar Reyes inclusive Pilar Reyes estaba ahí de primer portero era el mejor portero de México en ese momento y este y se quedaron se quedaron sorprendidos hablaron con mi papá le dijeron que se viniera mi papá a vivir en Monterrey y le dijeron sabes que don Carlos le dijo sabes que déjame a tu muchacho dice mi papá como espérate o sea no le dijiste que se fuera a estudiar y mi papá ahora era el que el que estaba no sabía ni qué decía no o sea déjamelo tu muchacho va a ser bueno pero pero no le dijiste que se fuera a estudiar entiéndeme una cosa ahoguito le decía entiéndeme tu hijo va a ser uno de los mejores porteros de México y mi papá dijo portero como portero si yo lo vi pero caray dice con razón él no era portero no no era él no es portero él es delantero medio y dice don Carlos con razón con razón sabe tan bien con los pies este muchacho ahí fue donde empezó a atar cabos porque el dominio con los pies o sea cómo puede jugar tan bien de portero y don Carlos decía cómo puede jugar tan bien de delantero cómo puede tocar bien la pelota este muchacho entonces todos relacionaron ah caray con razón dice con razón no es que él me veía entrenar y todo y aprendió dice pero siendo delantero medio él aprendió con los pies entonces me quedé convencieron a mi papá y me quedé así empezó así empezó mi carrera ahí empezó la historia del profe Pineda muy bien ahora tengo una duda me comenta que estaba entre la delantera la media y la portería sin embargo cuando hizo todo este proceso fue a través de la portería cierto así es ok independiente bueno la elección y usted quedó para la portería afortunadamente ahora le hubiese gustado haber debutado o haber estado en la delantera al día de hoy ya después de toda la trayectoria que tuvo no después de toda la trayectoria que hice no 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 cambiamos la portería por nada no no lo cambio por nada el jugar el estar en la portería y y como Jorge Campos lo hizo no 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 yo no hubiera sido así Adolfo lo hizo una vez nada más en un partido creo en un lobby contra el Santos que jugó de delantero este y no no nunca me llamó la atención fíjate que alguien algún alguna situación de que a mí me cambiara vas a jugar delantero nunca me llamó la atención si la mierda la portería o sea desde ese momento fue la portería y en lo sucesivo siempre fue eso siempre fue nunca quise yo estar ahí arriba yo salía fuera del área jugaba como otra defensa más o sea no necesitaba yo eso te lo aseguro entonces más bien a mí me me Sergio Silva fue el que dijo no no él él supo él supo que yo no era portero entonces él se quedó no es que no puede ser no puede ser que no seas portero ¿por qué lo haces tan bien? dice no 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 y él decidió no no te quedas en la portería tú vas a ser algo algo más tú vas a revolucionar esto me decía tú vas a revolucionar la portería y me dejó en la portería yo no decidí si yo hubiera decidido en ese momento yo yo te aseguro que hubiera decidido por ser delantero por ser delantero medio delantero hubiera sido entonces pero a mí me decidieron y yo como te digo yo no hablaba pues bueno y me convencieron esas palabras de revolucionar de ser algo innovador en la portería claro claro digo con toda la la experiencia la trayectoria de su padre el verlo jugar ya viene la genética de la familia sin duda alguna ahora los comentarios que recibió por parte de estos personajes del fútbol digo son íconos realmente entonces eso le yo me imagino que el peso de esas palabras y sobre todo de quien las dijo eso lo motivó a decidirse por la portería sí sí fueron muchas cosas don Carlos cuando llegó Pilar Reyes don Carlos le dijo hicimos un ejercicio donde don Carlos se ponía con el balón de fútbol americano nosotros los dos porteros nos poníamos como a unos 15 metros 20 metros y él lanzaba de espaldas a él él lanzaba a la pelota teníamos que voltear y arrancar por la por la por la pelota ya ves la pelota de fútbol americano para todos lados se iba yo pues chavo y rapidísimo empecé a llamar la atención con los otros porteros era Jorge Miranda y Pedro Cortés me acuerdo Pilar estaba ahí a un lado pero no él no participaba entonces como veían que ellos les ganaba de todos todas les ganaba las pelotas empezaron todos a burlarse a a vacilar a los otros porteros oh como pueden ganarle como puede ganarle esa tirlandia me decían como puedes yo estaba delgadito no delgado fraco estaba como puede ganarle como puede no puede ser hombre y Pilar se enganchó y dijo yo voy yo voy y todos los demás vamos Pilar ponlo en su lugar y todo eso vacilando Pilar volteo yo y lo veo y lo veo al lado mío y mi loco me dice chamaco no tengas miedo tú haz tu trabajo y a mí la verdad sí me impresionó Pilar por portero en México y amenazándome vas a ver a mí no me ganas muchacho chamaco que no sé qué lanzan la pelota salgo disparado pero yo me freno ¿sí? me freno digo yo no que me gane y me paró se burló ¿sí? y todos todos riéndose todos felices ¿no? todos vacilando así y este y don Carlos mi loca me habla y me dice ven y no le tengas miedo ¿sí? él nada más a pantalla y me empezó a hablar me empezó a alentar tú ve y gánale tú ve y diles quién eres desde ahorita ¿sí? voy pa nunca salgo disparado agarro la pelota y me regreso como si nada otra vez no Pilar se enganchó y otra vez y otra vez y otra vez y todas le gané hubo un momento en que yo le di la vuelta y lo dejé parado o sea se quedó así viendo o sea volteó y dijo ¿quién es este? sí, sí, sí sorprendido mi loca volteó y Pilar se enojó se enojaba mucho por la vacilada de los demás me llegó a empujar y me llegó a amenazar entonces sí, la verdad sí, yo me yo me espanté sí pero yo seguí o sea dale para adelante a lo que tope decía yo y mi loc le llegó a decir yo alcancé hoy que le dijo ya nació el que te va a quitar el puesto le dijo ya nació el que te va a quitar el puesto yo me imaginaba que Pilar ah, no ha nacido ya ves Pilar lo quiero más como lo traigo siempre en mi corazón este terminó el entrenamiento y Pilar me agarró sí yo dije hasta aquí llegué sí, sí enojado enojado todos todos burlándose cómo puede ser que te haya ganado este chamaquito esa tirlanguilla entonces Pilar me agarra y me dice eh eh me agarró me dio la mano y me dijo yo tengo que pagar lo que hicieron por mí y y lo voy a pagar en ti y le dije yo cómo no te entiendo le dije yo sí el que me ayudó muchísimo sí eh en esto de la portería fue tu papá y se fue mi maestro entonces debo de pagar lo que él hizo por mí en ti yo me quedé sorprendido y dije mira cómo da cómo es la vida no y es y volteó y le dijo a todos a este nadie me lo toca porque antes era estaba cañón eso el novato en tantas figuras eh no 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 este los novatos vaya los trataban horrible o sea en la cancha no caías y te pisaban la cabeza no 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 antes estaba era 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 muy difícil eso entonces volteó y él me protegió él dijo a este nadie me lo toca dijo él y y me llevó sí y este y y tuve grandes grandes personas que me ayudaron mucho los recuerdo como si fuera ayer sí sí ahorita lo noto usted lo está platicando y efectivamente como si hubiese sido hace unas horas inclusive ¿no? sí así es los traigo los traigo siempre en mi mente en mi corazón Pilar Reyes es como mi padre en el fútbol y este don Carlos Miloca en paz descanse no no yo amo a esos a todas esas personas no y ahorita digo aplica ese ese refrán ese dicho de de lo que se siembra se cosecha sin duda alguna ¿no? en este caso su padre le apoyó a él en sus inicios y ahora él lo estaba cobijando a usted para tal vez pagarle a su padre a la vida a él mismo a su éxito de él inclusive sí fue una anécdota muy bonita la que me contó cuando cuando después de que me quería dar en la torre sí, sí se fue de extremo extremo y no me dijo eso caray o sea ellos me querían sacar el carácter porque yo era muy serio muy callado no hablaba es más don Héctor Eugui siempre recuerdo que me ponía el dedo así en el en la nariz luego decía mira si respira si respira si respira en serio yo no hablaba para nada sí y después después de un año no hombre ni quien me parara y fuera de hablar muy bien pasa todo este proceso después qué sigue para el profe Pineda me registran sí y mi papá siempre siempre hablábamos y me decía no hijo tu debut va a ser dentro de mucho tiempo tú prepárate sí tranquilo échale échale todos los kilos y ya ves este el ánimo que siempre me daba mi padre a las ocho semanas sí se arma una bronca allá en Monterrey Tampico Madero Monterrey Monterrey Tampico perdón una bronca pero fenomenal la gente se metió sí fue todo eso y venden a Pilar Reyes quince partidos al sur Jorge Miranda los partidos y seguía Pedro Soto y yo yo era el cuarto y Milok se decide por mí sí por mí o sea el hijo desde el primer día bueno hay que preparar a Jorge perdón a Cortés y este y dijo Milok no dice así debuté a Pilar Reyes así voy a al chamaco me decía siempre el chamaco así voy a debutar el chamaco el chamaco va a jugar ¿contra quién? contra Pumas y venía invicto en los ocho partidos Pumas todos ganados sí o sea todos ganados estaba el Tuca Ferretti el Pataventa Flores y pues o sea tenían un equipazo ese equipo a mí a mí no me dijeron nada a mí me dijeron antes del partido cuando dan la iniciación vamos empezamos con Pineda yo no hablé no salió nada de mi boca nada de que sí o listo o algo me dieron un codazo no me acuerdo quién fue listo y le hago yo listo y todos empezaron a morir de risa casi tantos de esos nervios muchos ya dan la alineación empieza el calentamiento y a mi loc y chamaco Pineda Huito diriges el calentamiento ¿cómo voy a dirigir el calentamiento? si yo ni sabía no, no era una risa todo o sea todos todos estaban conmigo en ese momento se enojó nadie no, no todos riéndose vamos todo va a salir bien y ya en la porra era todo y no vamos a tener un debut muchachos hay que apoyarlo vamos Huito y no, no, no se me hicieron me hicieron me abrazaron me cobijaron vaya sí me protegeron tanto que yo ese partido lo saqué adelante los comentarios siempre mi primer pelota la primer pelota que me tiraron no me acuerdo quién fue sí me tiran yo agarro la pelota y me lanzo hacia adelante y se me zafa la pelota sí entonces voy otra vez por ella me lanzo por ella y yo solo nadie nadie me estaba presionando yo solo me lanzo se vuelve a ir la pelota no yo dije no hombre este estadio tienen un miedo de que yo pare o sea porque fui recibido de una ovación tremenda sí o sea mi ciudad con mi gente sí éramos locales y este nadie se esperaba ese debut sí y y por ser hijo de quien era sí de quien soy vaya de Hugo Pineda un ídolo también en Tampico o sea la gente cuando cuando salgo o sea fue un un estruendo no o sea no es por mí el equipo pero cuando dan la alineación y mencionan mi nombre o sea todo lo mencionan y en la portería con el número 30 me acuerdo yo el debut en primera división y y y Hugo Pineda un como dicen el de Tampico Tamaulipas Hugo Pineda no me llevé una ovación que todavía todavía no 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 todavía siento eso no y este una ovación tan tremenda y yo cuando llego a la portería igual una ovación pero de esas que que siempre voy a traer en mi corazón en mi mente en mi mente empieza el partido y te digo la primer pelota se me zafa varias veces ya tranquilo nada más dije nada la jale y listo la siguiente pelota a un ángulo si y me lancé con todo lo que tenía hice una atajada de esas tremendas y desde ahí me levanté me levanté yo si me levanté levanté a la gente ahí supe lo que mi papá hacía si ahí comprendí por qué mi papá levantaba emocionaba a la gente si por qué los porteros hacían eso el portero tiene algo especial es la portería es la posición en sí la que emociona a la gente con sus lances con sus irreverencias a veces con 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 la sorpresa de sacar algo de la mochila digo yo y la gente se emocionaba ahí ahí fue cuando supe en ese lance lo que lo que yo me preguntaba siempre de mi papá si nada más era nada más era hacer eso si hacer una atajada de esas tremendas y levantar a la gente entonces encender el ánimo de toda la afición si es entonces ahí empecé metió dos goles mi compadre Panchillo Fernández y ganamos 2-1 el primer gol me lo metió el Tuca Ferretti estaba el Pata Bellita también que era su último año y este ya ves lo noticieron al día siguiente el héroe del partido Hugo Pineda y ahí empezó ahí empezó esta historia fue un debut soñado sin duda alguna en su casa en su estado natal con el equipo vaya y sobre todo la exhibición que dio usted si así es o sea te digo que fueron fueron factores los que a mí me me motivaron si los muchachos o sea mis compañeros estaba Benjamín Galindo Pilar Reyes no Pilar Reyes estaba estaba en la casa en su casa estaba lastimado me acuerdo y no fue y este Panchillo Fernández Sergio Lira y y eso es muchos todos esos jugadores me animaron a hacer un buen partido si a iniciar una carrera una carrera digna una carrera que yo estoy muy orgulloso limpia y este eso fue lo que lo que a mí me tuve esas bases de ese de ese equipo que me arropó que me cobijó que me cuidó y que muy bien profe ahora hace un momento mencionó algo muy importante que a mí me me causa mucha pues mucha curiosidad de ver su punto de vista dijo que usted que era el cuarto portero que que fue lo que hizo el profe Pineda para saltarse al segundo y al tercero dado que Pilar pues estaba estaba suspendido si a que adjudica eso el profe Pineda que que tuvo el profe Pineda que el 2 y el 3 no lo tuvieron yo inmediatamente cuando empecé a jugar cuando se decidieron por mí yo decía voy por el primer lugar ser titular en el equipo si la tenía yo muy difícil claro que si era era un camino bastante difícil por tener al mejor portero de México ahí entonces pero yo siempre me acordé de las palabras de mi loco si ya se viene a quitar el puesto pues entonces yo inicié ese 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 trayecto hacia la titularidad si cumplió partidos Pilar Reyes cumplió primero Jorge Jorge Miranda tres partidos le metieron a él no le fue tan bien me metieron a mí y seguí si entonces regresa Pilar regresa titular si entonces a mí me ya yo ya voy en la banca ya yo ella era el segundo portero que era una de la el segundo portero sabía que que siendo el segundo ya estaba a tiro de piedra no la titularidad pero contra quién con quién tenía yo que pelear esa titularidad entonces se acaba el torneo traen a a a Alberto Alberto Aguilar que también era desde Tampico Alberto traen a Alberto Aguilar y lo ponen de segundo si yo no no me gustó la verdad yo me me molesté pero nunca lo expresé si yo oía comentarios de mis compañeros que decían no no es justo lo que le hicieron a él no es justo lo que le hicieron al chamaco no es justo si pero ya volteaban y usted ánimo y usted siga trabajando como hasta ahorita y si yo viajaba estaba el torneo de las reservas y yo tenía que viajar con las reservas en autobús a todos lados y no yo era el único que viajaba con el primer equipo en avión y ya después me concentraban con el equipo y todo en el hotel ya me decían antes te vas a jugar con las reservas perfecto yo me iba a jugar con las reservas y listo pero mi tirada ya era la titularidad entonces empecé a jugar con las reservas también pero yo viajaba con el primer equipo llega el momento Pilar se lastima y lo tienen que operar entonces juega Alberto yo voy a la banca Alberto te digo no le fue tan bien y se deciden por mí Don Carlos va para adentro el chamaco y empecé a hacer las cosas bien pero ya era mi meta ya era la titularidad ya dejo dejo atrás me convertí en titular en Tampico regresa Pilar Reyes juega y termina el torneo fueron muchos muchos partidos los que él se perdió entonces Don Carlos Reynoso y este y Don Carlos Reynoso no me quería ya después no me quería fui su consentido entonces llega y dijo no pues yo voy a jugar con Pilar y voy a traer voy a traer a Celestino Morales me acuerdo lo que me habían dicho entonces como no había descenso fue en el torneo pro de México 86 no había descenso lo convencieron oye pruébalo no, no ese chamaco no me gusta hombre prueba no hay descenso no hay nada está Pilar Reyes pruébalo es de aquí y el dueño lo estima mucho igual a su padre y todos y lo convencieron dijo bueno pues órale me la juego y me ponía ponía Pilar y lo fui convenciendo sí él empezó a darme un estilo de jugar fuera de fuera del área fuera de la cancha fuera del área sí hacer un cuarto defensa o sea atrasito de los defensas y apretando siempre adelante como como vaya para un estilo parecido al del Barcelona no era el Barcelona por nada pero era atacar 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 entonces yo fui convenciendo sí jugaban conmigo deseado Reynoso porque sabe también este muchacho ya le explicaron le contaron la historia entonces empecé yo a convencer a Carlos Reynoso y me quedé de titular yo ya era el titular con don Carlos con Carlos Reynoso entonces ahí empezó ahí fue cuando logré yo eso el ser titular en el equipo del Tampico Madero jugamos la final jugaba yo un partido y luego Pilar Reyes el otro en las finales en la liguilla perdón y ya en el segundo torneo en el México 86 ya ya no había otro Pilar Reyes o sea tener tener el que fue el mejor portero de México o sea ahí fue cuando me acordé de las palabras de don Carlos ya nació el que te va a quitar el puesto y yo ya se lo había quitado fue el profeta el señor Carlos palabras proféticas esas esas que dijo don Carlos ya cuando me voy a adelantar muchísimo cuando yo fui en San Luis y estaba Pilar Reyes de entrenador de porteros y él me contó eso él me contó eso y me dice y dice y yo doy gracias a Dios de que tú fuiste el que me quitó el puesto decía porque yo te quiero mucho te quise mucho y te voy a seguir queriendo mucho y yo siempre doy gracias a Dios siempre dije alguien va a venir y me va a quitar el puesto pero yo siempre decía no ha nacido y no va a nacer el que me va a quitar el puesto decía él dice don Carlos dice te acuerdas don Carlos me dijo ya nació el que te va a quitar el puesto yo empecé a dudar de mí dice no sí y yo te veía dice yo te veía si este me va a quitar este me lo va a quitar no era inevitable y yo le doy gracias a Dios me decía él porque tú hayas sido sí sí realmente profe el que pues haya llegado usted haya tenido los objetivos claros y sobre todo se le hayan dado las cosas para su debut para consolidarse y para pues ser ese gran portero que fue a lo largo de su carrera sí toda esa actitud yo no sabía nada de eso yo me dediqué a jugar fútbol nada más yo no salía a antros como son ahora antes era discoteca bar y todo eso yo no salía yo no salía nada de eso yo del entrenamiento a la casa con mi familia siempre con mi mamá con mis hermanos siempre fue así y me casé y fue todo con mi familia y hasta la fecha sí no nunca me nunca descuidé ese aspecto de mi trabajo de lo futbolístico en lo profesional sí y este porque lo mío ya era vocación claro profesional vaya pero ya era vocación eso ya era algo más que el profesionalismo ya es vocación es estar metido siempre en esto en el negocio como decimos yo sin saberlo así así lo hice sí y por eso tuve esta carrera esta esta carrera que yo me siento tan orgulloso de ella claro claro profe no pues sin duda alguna ahorita que nos comparte esa situación como el trabajo árbol la disciplina que hay que hacer mucho hincapié en ello le dan todos esos resultados de una carrera magnífica realmente profe ahora profe después de Tampico Madero que sigue en su carrera futbolística cuáles son los equipos donde el profe dinero estuvo sí yo pasé de ahí a la UDG sí Tampico Madero lo vendieron a Querétaro y yo no yo siempre digo no yo no iba en el paquete ok éramos Sergio Lira que Sergio y Chimarruy se fueron a Tigres Joaquín Joaquín del Olmo se fue a Veracruz y yo me fui a a UDG sí yo estaba vendido a UDG desde hace tiempo entonces este paso a a los Leones Negros y ahí soy campeón fue Alberto Guerra fíjate el entrenador y jugó jugó con mi padre jugaron juntos en Monterrey entonces este ahí cuando llegó UDG fue en el 90 y ahí fue cuando a mí me pasó algo algo muy triste fallece mi padre que me había ido a ver a UDG a Guadalajara perdón y regresando se accidentó yo yo me fui para abajo me fui para abajo pero aún así cuando jugaba nunca perdía mi objetivo nunca lo perdí sí en los entrenamientos en las en las concentraciones a veces me levantaba y y no podía no podía salir adelante de esa tristeza sí me ayudaron muchísimo Alberto Guerra me ayudó mucho sí íbamos con monjas padres a a que yo aliviara ese dolor ¿no? y la verdad los muchachos que me que me cobijaron yo tuve excelentes compañeros Daniel Guzmán Mora Sosa Víctor Aguado el portero Dávalos o sea el vikingo todos los de ahí me empezaron a apoyar y mucho Daniel fue uno de los de los principales Daniel Guzmán Hugo Aparecido o sea yo siempre tuve esa clase de compañeros y ahora que me doy cuenta pues yo tuve mucho que ver si era un compañero también leal cuando alguien caía iba y lo levantaba de la forma que fue y este de las situaciones que que hubiera entonces me gané ese respeto de siempre del compañero ¿no? y es por eso que a mí cuando me pasaban esas cosas me ayudaban muchísimo y la ODG no fue la excepción o sea me ayudaron pero a pasar ese trago tan tan amargo tan triste y es claro y adelante fuimos campeones de copa y en ODG y este después hubo problemas vendieron al equipo yo pasé a préstamo a correr caminos regresé 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 a ODG y ahí desaparece ODG o sea nos salvamos yo nunca bendito Dios nunca me fui al descenso ¿sí? peleé el descenso claro que sí peleé por quedarme en primera división mejor dicho y lo logramos y venden al equipo y yo me voy a Atlante Atlante es el que me el que me compra fue con la Volpe exactamente y en Atlante ¿cuáles fueron los logros del Profe Pineda? oh te imaginas llegar donde el ídolo de ídolos la verdad era Félix Fernández en la portería y no querían que yo que yo jugara vaya ¿sí? querían a su ídolo ¿sí? se entiende pero también debían de entender que me habían contratado por algo y yo debí luchar por ese algo ¿sí? Ricardo fue fue un un buen maestro ¿sí? a pesar de aprendí mucho con él a veces yo le digo a Ricardo es que no son los modos de enseñarle pero así así es Ricardo se te va encima y y te te ofende a veces ¿sí? pero es su modo debes de entenderlo debe de entender uno como es Ricardo ¿sí? para 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 que todo salga bien y este y él al último ya yo me gané el respeto del del público ¿sí? al siempre estar ahí siempre estar trabajando para 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 ser titular ¿sí? y y a mí me enseñó salidas todo eso y como yo sabía con los pies pues él me tenía mucha confianza y al último él se molestaba a veces y decía pero yo me acuerdo me acuerdo mucho que él me dijo una vez pero yo debo de jugar con Jorge Campos me decía él termina el torneo y y este y yo quedo 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 libre vaya y este y me agarra Celaya ¿sí? y sí fue Jorge Campos a Atlante entonces en Celaya me acuerdo que fui a arreglarme mi contrato con el señor Fernández ¿sí? el presidente del equipo eran varios socios varios españoles y me dijo el señor Fernández mira Hugo ya que estás aquí ya ya hicimos el contrato ya todo no te voy a dejar solo sabemos que vamos ascendiendo y no tenemos un gran equipo pero voy a tratar de traer al fantasma Figueroa a Tiva dice si no puedo el fantasma será Zambrano el de Queda Santos y voy a tratar de traer a Emilio Butragueño dijo dije oh que barba no hombre si hay una noticia bomba y todo eso yo lo animé y dije yo por dentro ¿qué vas a traer a Emilio Butragueño? ¿qué vas a traer a Emilio Butragueño? no no es imposible es imposible por dentro pero yo ojalá se logre me fui y dije ¿qué lo vas a traer? nos fuimos a pretemporada en Mazamitla me acuerdo y no terminamos no me acuerdo cuántos días pero no a mitad yo creo de los días que íbamos a estar nos hablan y nos dicen regresen al equipo porque viene Emilio Butragueño o sea ¿te imaginas qué noticia? en Mazamitla no veíamos televisión no había nada no sabíamos nada que vendía Emilio y yo hasta ahí dije no no yo hasta ver Emilio Butragueño ahí en Celaya lo creo no la creía todavía no lo creo llegamos a Palacio en la plaza principal cuando me asombo al balcón yo creo que todo Celaya estaba ahí todo Celaya era un mundo de gente o sea ¿qué pasa? o sea sí es cierto o sea si se da la verdad que viene Emilio entonces volteo yo y vi a Emilio Butragueño ahí me le quedo mirando y dije yo no si es cierto o sea yo desde ese momento dije yo si el señor Fernández me dice que va a ir a la luna yo le creo yo le creo a este señor yo le creo ya todo a este señor ¿sí? y empezamos o sea empezamos a Emilio Butragueño un ser humano extraordinario ¿eh? excelente no no o sea ¿cómo puede ser alguien una figura mundial ¿sí? y ser tan humilde dije no con razón con razón con razón es así este señor señorón para mí y nos empezamos a tratar nos decimos hermanos cada que hablamos y este y lo que hicimos en la cancha fue algo en verdad tremendo ¿no? el Celaya ya le decían el Celayax y este equipo que que jugaba con mucha con mucha alegría y fuimos ganando ganando aficionados ¿sí? los estadios el estadio estaba lleno y siempre y chico pero al fin al fin y al cabo hicieron otras gradas y lo llenábamos el estadio y este y cosa que que llegamos hasta la final ¿sí? no era coincidencia teníamos un equipo de seres humanos extraordinarios la verdad unidos y este había un problema ahí estábamos todos Emilio no lo no lo va a querer contar pero Emilio ayudó a mucha gente ¿sí? y nadie lo sabe hay muchísima gente allá por eso es tan admirado tan tan amado y este te digo es un excelente hermano y ahí este en Celaya hicimos cosa que a la final no la ganamos la perdimos perdimos los partidos empatamos 1-1 en Celaya y 0-0 en en el Azteca y fue ese gol el que el que nos ganó no hombre lo lo recordamos muy bien profe en Celaya se encuentra con Emilio una figura de talla internacional parte de lo que nos comenta de su éxito de su carisma es el gran ser humano que es él sin duda junto con usted los que llevaban la batuta dentro del equipo los que y animaban al equipo los que sacaban adelante a los chavos ¿cierto? sí era el bufa era el capitán cuando no estaba yo era el capitán yo se lo cedía a Emilio pero él no quería no quería ser capitán y este él respetaba mucho eso lo del equipo él dice no yo no yo no primero estás tú me decía después estaré yo pero no primero estás tú y él respetaba mucho eso entonces este te digo que cuando encontramos un equipo ganan equipo él era el que agarraba la pelota y empezaba a manejar o sea él era un líder jugando jugando él las cosas que decíamos en el vestidor él las seguía al pie de la letra ¿qué vamos a hacer? esto 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 perfecto vamos a hacerlo y él lo hacía también a veces teníamos teníamos que llevar la ropa entrenamiento porque el equipo en primera división de repente lo tuvieron aquí y eran muchas cosas y Emilio aceptó todo esto todo eso aceptó Emilio llegábamos hasta uniformados a entrenar y todo de la casa y así llegaba Emilio perfecto no fue coincidencia lo que logramos ese año la verdad sí sin duda va a ser cimientos muy fuertes los que tenía el equipo y pues prueba de ello los resultados que se obtuvieron en este torneo perdón la interrupción profe yo recuerdo muy bien con Necaxa unos penales contra el Real Madrid ya en el Mundial de Clubes exactamente ¿qué nos puede platicar de esa gran emoción profe? no fue nosotros llevamos con una mentalidad ganadora sí o sea nosotros nos dijo Raúl Raúl Arias muchachos nos vamos en enero para allá pero si queremos trascender sí debemos irnos antes sacrificar el fin de año con la familia y pasárnoslas allá solos nosotros sin sin las esposas sin los hijos sin las madres padres todo eso sí o nos vamos a este enero sí entonces todos empezamos a platicar todos todos de acuerdo en irnos antes sí nada vámonos vamos a sacar esto adelante y lo vamos a sacar bien sí vamos a enfrentar equipos tremendos los mejores equipos del mundo sí y para eso debemos de prepararnos y si nos fuimos antes pasamos allá el año nuevo y fue una preparación mental tremenda sí todos metidos entrenando cuidándonos no haciendo cosas demás te imaginas en río en río janeiro y nos metimos tanto que cuando o sea vamos a enfrentar al Manchester United este equipo no nos gana este equipo no nos gana al contrario va con todo sí claro siendo inteligentes siempre siguiendo las indicaciones la táctica a seguir de este partido y te imaginas verlos y salir con ellos o sea volteabas y por donde quiera que volteabas veías astros ¿no? del fútbol mundial veías al mejor equipo del mundo el campeón de Europa en ese momento y enfrentarlos va para adelante ¿sí? todo el mundo decía ¿cuántos goles los va a meter este equipo el Manchester al Necax? y bueno como tú sabes siempre al equipo más débil tienes ahí ¿no? como cuidarlo y apoyarlo y todo y la gente de Brasil no fue la excepción o sea por ese contacto vaya esa unión que hay entre el brasileño el mexicano se fueron con nosotros ¿no? era apoyo era o sea era una cosa muy muy bonita ¿sí? y tenía y era una cosa extra una cosa extra que te apoyara un un país ajeno al tuyo y y y cosa que empezamos ganando y todavía más nos nos dio ánimo nos dio fortaleza para seguir adelante expulsan a la Becan pero nosotros eh sabíamos qué clase de equipo estaba ganando vaya ¿sí? sin Becan el equipo igual volaba ¿sí? y lo vimos vimos el gol expulsan a Becan en el segundo tiempo fallamos un penal ellos ¿sí? y y ya faltando cinco minutos nos meten el empate a nosotros dolió mucho ese empate la verdad o sea tú dirás oye un empate contra el Manchester United no en ese momento dolió dolió mucho ¿sí? y y dijimos no 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 vamos para adelante ya pasó esto sí hablan muy bien de nosotros pero nosotros no nos gustó este empate claro nos llevamos al South Melbourne de Australia le ganamos y ya era contra el Vasco de la Gama la final vaya para nosotros y y entramos ganando y después vinieron vinieron los goles uno de Romario que que yo ve a Romario como le pegaba la pelota y ganaron ¿no? nos ganaron desgraciadamente pero ahí quedó ahí quedó pasamos al partido por el tercer lugar y era contra el Real Madrid ¿te imaginas? o sea otro equipo así va adelante esto viste esto hay que transferir y todo lo jugamos ¿sí? me meto el gol el segundo tiempo lo mete el team delgado y nos vamos a penales ¿sí? o sea todos todos nosotros estábamos con la idea puesta en ganar en ganar todos los partidos y el contra el Real no era la excepción al contrario todavía más y a penales entonces empezamos y este lo metió Eto'o Eto'o metió uno dorado y luego empezaron a fallar empezaron a fallar el Real y fallamos nosotros y al último penal lo tira no me acuerdo quién lo tira no me acuerdo quién y lo falla entonces ahí ahí yo me quedo viene team delgado a tirar el último penal y me quedo yo dijo yo vamos a ganar podemos me quedé yo así en la raya estaba yo en la orilla del área y me quedo mirando a team ¿sí? yo por dentro como diciéndole vamos lo vas a meter o sea todo estaba sobre el team delgado cuando entra la pelota es cuando todos gritamos todos todos corremos ¿no? o sea no era no era ganarle era todo lo que habíamos pasado todo lo desbordamos en ese penal todo cuando cuando anotó team todo todo salió a flote ¿no? todas las emociones que habíamos sentido la presión el temor ¿sí? la incertidumbre la tensión todo salió ahí y fue una euforia tremenda para nosotros ¿sí? nos abrazamos no, no eso eso va a quedar siempre siempre en nuestro corazón ¿sí? grabado no, profe pues realmente digo su carrera da para dos tres entrevistas más sin duda alguna sin embargo tampoco queremos abusar de usted profe nos gustaría que nos compartiera sus redes sociales y que nos dijera actualmente el profe Pineda ¿a qué se dedica? sí estamos acá en Mérida en Mérida de Catán la ciudad muy tranquila la verdad es nada de violencia y si lo hay uno no se entera pero no la verdad no duerme uno tranquilo porque yo vivía allá en Tamaulipas donde los chavos salían y vamos a una fiesta sí pero nos quiero aquí a las diez a las diez de la noche pero así es allá y cada diez minutos cada quince minutos están bien están bien están bien se les acababa la pila ya ves ahora ¿sí? y este y uno se ponía a temblar mi esposa a rezar y todo entonces decidimos venirnos para acá ¿sí? a Mérida y la verdad se vive se vive muy tranquilo la verdad y y bueno yo este tengo que me gustaría pagar todo lo que he aprendido todo lo que me han enseñado en esos niños que 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 tienen un sueño ¿sí? siempre voy a voy a decir esto siempre voy a hacer esta pregunta ¿por qué admiramos a por qué los niños admiran a a los futbolistas famosos? y este siempre haré esa pregunta tú me puedes contestar bueno los admiramos porque porque por los carros que traen ¿sí? por ganan tanto dinero por hacer lo que les gusta eh la casa que tienen las mujeres que tienen ¿no? las mujeres que siguen y este y yo siempre contestaré no bueno por eso los admiramos nosotros decimos los grandes los admiran los niños los admiran ¿sí? porque cumplen los sueños porque esos jugadores que admiran ellos cumplen sus sueños ¿sí? y ellos nos admiran porque cumplimos ese sueño que él tiene y él sabe que se puede cumplir ¿sí? pero eh eh ahí cuando los agarra no sé quién que profesores que que la verdad este se agradece se agradece que hayan algo pero no tienen eh deben de deben de de aprender deben de tomar cursos no sé leer libros empaparse de todo esto para que para guiar a esos niños a que cumplan su sueño ¿sí? entonces yo mi idea es hacer eso es hacer una una escuela se podría llamar yo no le llamaría escuela es otra cosa ¿sí? eh sacarles el carácter eh que sepan ¿sí? como yo siempre pongo el ejemplo de los soldados que van a la guerra ellos saben a qué van ellos saben que pueden regresar o no pueden regresar ¿sí? o sin un brazo o sin una pierna o sin los dos brazos o sin las dos piernas ellos saben eso ¿sí? el futbolista el niño no sabe a lo que va el fútbol hay que enseñarle lo que es en verdad el fútbol lo que es un atleta de alto rendimiento un jugador de alto rendimiento ¿sí? no el no el de llano el de llano no, no, no pasas a otro a profesionalismo y es otra cosa el alto rendimiento no nada más es físico no nada más es hombre esos entrenan a lo bestia no, 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 no el alto rendimiento es otra cosa es enseñarles es el talento que tienen ¿sí? enseñarlos darles darles la herramienta herramientas para que puedan ellos incrementar ese talento afinarlo su actitud lo psicológico o sea cómo manejarse ahí adentro todas las herramientas que puedan uno darles acerca del fútbol no nada más si tienes talento véate a jugar no mijito es otra cosa es otra cosa esto es algo más y es mucho más por eso te digo yo yo no sé que sea profesional yo tengo es vocación es vocación hacia esto entonces yo yo quiero necesito buenas tardes nuevamente regresamos con ustedes ya para despedir al profe Pineda ustedes como bien saben la aplicación nada más nos da una hora para poder hacer la transmisión sin embargo este tiempo se nos fue volando realmente es una plática muy amena con el profe Pineda la que estamos teniendo y nos está tratando su trayectoria ya nos estaba dando parte del sueño y el legado que él tiene tiene en mente realizar para que con ello profe una disculpa como bien sabemos esta disculpa esta aplicación nada más nos da una hora de transmisión en vivo es por ello que se cortó yo nunca quise interrumpirlo porque realmente sus palabras estaban haciendo eco en mí el profesionalizar a los pequeños a temprana edad a insertar ese chip con esa mentalidad de sabes que tienes un sueño lucha por él disciplina constancia y los resultados tarde que temprano es el éxito entonces profe le dejamos nuevamente le cedamos la palabra háblenos acerca de este sueño que usted tiene y que sin duda alguna lo va a realizar tú lo has dicho tarde o temprano se logra es eso hay jugadores que todos lo pueden lograr o la mayoría hay jugadores que decía mi padre que tenían tienen talento pero no tienen actitud hay otros que tienen actitud pero tienen una pizca de talento esos son los que lo van a lograr en cualquier momento esos los que te digo algunos profesores que no que no entienden eso que no saben dicen no hombre este no sirve vámonos oye pero si tiene tiene una actitud tremenda tiene unas ganas de aprender se mata como decimos en los entrenamientos enséñale enséñale que ese muchacho tarde o temprano lo va a lograr pero es cuando mi hijo tú no sirves y el niño se va con sus sueños hecho pedazos y no no es así no es cierto eso lo puede lograr en cualquier momento hay jugadores en primera división que tienen una pizca de talento pero tiene una actitud tremenda la Jun es un tipo no te digo que no tenga talento al contrario pero tiene una actitud pero bárbara ese muchacho ese muchacho yo lo admiro mucho porque se mata él quiere aprender él quiere y no es casualidad de que haya jugado en Europa no es casualidad de que hubiera sido campeón aquí en América no es casualidad nada de eso entonces siempre voy a decir fíjense bien quiénes son sus ídolos fíjense bien quiénes son sus ídolos esos esos hombres que van que van por la vida Ronaldo Ronaldo el portugués sí es un tipo a veces soberbio sí a veces cae mal sí pero no yo lo admiro no por lo que ha hecho sino cómo lo hizo sí él se mete él todavía está él todavía está queriendo queriendo ser algo más sí él de por sí ya es el grande junto con Messi son los más grandes sí pero él quiere todavía más sí es un tipo que no para yo no le veo yo no le veo trazas de retirarse ahorita ni después yo no yo no lo veo retirado ese muchacho yo no lo veo retirado la verdad sí y esos ejemplos debemos de de agarrarlos sí los niños que quieren ser yo quiero ser como como Adolfo Ríos yo quiero ser como Memo Ochoa pues ve con Memo Ochoa y dile lo que ha hecho Memo Ochoa sí para ser alguien ve con Adolfo Ríos ve con Hugo Pineda ve con Osvaldo Sánchez ve con Talavera ve con quien tú quieras sí ve con 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 Guiñac en Tigres o sea si tú quieres ser alguien sí ve y cópialo no 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 le no lo odies por ser alguien alguien famoso ya ves que siempre está la envidia entonces eso hay que enseñarle a los muchachos sí cosa que no se les enseña hay que hay que enseñarles a no tener miedo a enfrentar las situaciones que que uno provoca y y si tú quieres provocar algo es tan poderosa te digo yo cuando entraba al campo decía y la voy a regar y sí la mente es tan poderosa que yo la regaba y cuando yo decía y yo cuando decía yo ahora no me meten gol en serio no me lo metían como decía mi papá una broma decía yo cuando decía no me meten gol ahora no me lo metían después de 5 adentro yo decía ya no me meten gol y ya no me lo metían entonces entonces ese es mi mi sueño no mi sueño no ya 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 pasó a ser a ser un sueño ahora tengo que que hacerlo sí tengo que hacer las bases tengo que hacer el programa tengo que hacer todo eso para que para ayudar a esos a esos jóvenes no y este y y todavía grandes también jugadores de primera división todo eso todavía tienen mucho que dar sí Memo Choa ya está grande Memo todavía tiene mucho que dar y todavía tiene cosas que aprender sí nada más es metérselo en la cabeza nada más es quererlo es decir sí porque me han dicho Memo a los centros es es malo es esto pues nada más enséñale nada más nada más es eso pero ve cómo enseñarle sí a no tener miedo a ser más decidido a a a tener confianza en sí mismo sí y no un exceso de confianza Nahuel Nahuel él quería jugar de otra forma sí y tuvo muchos errores sí Nahuel quería tocar la pelota jugar fuera del área y y de repente comete errores y le dice no o sea ya mijo en la portería y no le enseñaron en verdad él podía hacer algo más Nahuel para mí puede ser algo más todavía Nahuel Guzmán puede él él jugar afuera del área pero enséñale enséñale hacer eso si es lo que quiere enséñale y no hay quien nos enseñe la verdad sí y este yo quisiera que Osvaldo está ahí en Televisa todo eso me hubiera gustado mucho verlo verlo en el campo sí a enseñar todo lo que él sabe porque él sabe mucho igual a Adolfo Ríos todos esos porteros sí porque esa posición no la entrena cualquiera te lo aseguro no la entrena cualquiera no la entrena ni yo jugué en segunda división de portero y este no mijo o sea para enseñar esa posición tuviste que verla tuviste que ver triunfado a altos niveles tuviste que haber fracasado a altos niveles tuviste que haber sangrado vaya sudar sangre son expresiones vaya claro no te creas también me rompieron la boca y todo y este y haber estado ahí sí por eso digo yo que esta posición no la entrena cualquiera no la puede enseñar cualquiera sí esta posición es muy especial solamente esos especialistas pueden hacerlo entonces esa es mi idea y te aseguro que la voy a poner sí voy a hacer eso no va a quedar en un sueño te digo ya primero sueñas sí primero sueñas lo traes aquí sueñas hasta despierto sí y este y después luchas por 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 cumplir ese sueño pues te digo ya quedó el sueño ahora sigue sigue cumplirlo vaya y créeme lo tengo que hacer yo yo le aseguro que sí he seguido su trayectoria muy de cerca todo lo que nos ha compartido nos ha contado a lo largo de la entrevista se lo agradezco infinitamente lo lo que viste es que sin duda alguna si si lo sueña efectivamente lo va a lograr ahora como bien dice bueno ya ya estuvo el sueño vamos a a materializarlo vamos a trabajar en él vamos a a un día a trabajar en cierta parte del sueño al otro la siguiente y así nos vamos hasta lograr el objetivo y profe yo no dudo que usted lo vaya a lograr es un hombre decidido con determinación y créame que le vamos a desear el mayor de los éxitos desde acá su amigo Yamil al igual desde Soccer Adictos MX créame primero Dios primero Dios este es como construir una casa yo tengo ganas de una casa y la voy a construir ladrillo a ladrillo ladrillo a ladrillo se va paso a paso se va se va logrando las cosas nada más es desearlo con todo el alma con esa pasión que que uno debe de tener para para lograr algo si para y no nada más en el fútbol cualquiera sus deseos que sea ingeniero que sea lo que quieran ser lo van sin duda alguna profe puede puede aplicar para diferentes áreas de nuestra vida es para eso es para eso yo sé que muchos niños no lo van a lograr si por una otra razón no 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 van a lograr ser ser esos futbolistas que quieren ser pero eso esas herramientas les va a servir para la vida no nada más es para el fútbol es para para todo lo que quieran desear en la vida exactamente profe profe pues por último tuvimos a lo largo de la entrevista una serie de personas que se unieron a la misma algún mensaje para ellos para todos los que nos consideramos sus fans profe gracias en ti todo lo que conté es un mensaje todo lo que cuento en mi vida es un mensaje si estoy dando a entender estoy diciendo que todo lo lo que hagan si es compasión si es sin voltear a ver sin sin distracciones si eh todo lo puedes lograr si pero siempre va en la vida distracciones que uno se va por un lado vas a tu carrera vas a tu meta y de repente te desvías el otro de atrás ya te rebasó y cuando quieres entrar al camino otra vez ya tienes a uno por delante si entonces no distracciones no nada de eso y todo se puede lograr yo a la gente siempre siempre los voy a saludar así estoy aquí para atenderles una mano para también uno necesita ayuda y este y yo cuando agarro la vida mi fuerza mi fuerza en mi familia si mi esposa mis hijos mis amigos eh eh la fuerza que yo tenía de jugador donde donde radicaba en la afición en mis compañeros si esas son mi fuerza yo cuando agarro uno no lo suelto y entonces eh eh así soy así soy así voy a ser siempre será por eso que eh como les digo yo yo soy muy honrado para este trabajo para para un equipo de primera división soy demasiado honrado por eso no tengo trabajo ahí entonces necesito necesito hacer eh innovar poner algo poner eh eso para para ayudar a esos jóvenes que que cuando llegan no saben ni qué hacer necesitan tener un guía si y y y habrá muchos como yo si habrá muchos ojalá haya esas personas y mejores que yo para poder aprenderles yo cuando hablo y cuando hablo con la gente aprendo de mí también si yo aprendo de la gente y es por eso que estuve voy a estar muy agradecido con toda esa afición con todos los que nos ven ahorita yo les mando un abrazo y un agradecimiento tremendo el agradecimiento el agradecido aquí soy yo si gracias gracias de verdad por por darme la oportunidad de expresar no profe al contrario le agradecemos su tiempo le agradecemos todo lo que nos compartió pero sobre todo yo me quedo con algo su visión su objetivo el cómo fue realizando sus sueños le agradezco también infinitamente insisto su en este caso la experiencia que nos está transmitiendo con lo que logró a lo largo de su vida a la vez valoramos y apreciamos su sencillez y el el que nos haya indicado todo esto que tuvo en su vida profesional a lo largo del fútbol se lo agradezco infinitamente profe hombre de que de veras como te digo no vas no me vas a hacer quedar mal el agradecido aquí soy yo no una gran persona un gran ser humano profe algún mensaje profe para toda la afición mande algún último mensaje para la afición a su nombre yo no un mensaje siempre voy a estar agradecido o sea siempre siempre voy a tener aquí a la gente siempre y aquí estoy para cualquier cosa te lo hacen muchas gracias que bien profe muchas gracias por todo su tiempo por el haberse abierto aquí para los soccer adictos para sus servidores Yamil Granada y pues esperamos pronto seguirlo seguir contando con su presencia aquí en los soccer adictos MX claro que si a todos los soccer adictos aquí los tengo perfecto profe que siga pasando una excelente tarde un gran fin de semana saludos a usted a su familia y excelente vibra gracias igualmente a todos hasta luego muchas gracias queremos agradecerles a todas las personas que nos acompañaron a lo que viene siendo esta entrevista con el gran profe Pineda un portero mítico aquí en nuestro y síganos en los soccer adictos MX se despide de ustedes Yamil Granada hasta la próxima